Tú y yo somos la misma persona, solo que nuestros caminos se dividieron cuando teníamos nueve años. Soy la única que te puede ayudar. ¿Me quieres? No puedes ir al otro lado. Esto no es ningún juego. Tienes que ir con cuidado. Es peligroso. Piensa que en cada viaje te desgastas. Desde ese día todo cambió. Si te ha gustado este vídeo, dale like aquí abajo. Suscríbete. Dale like aquí abajo. Venga, no tardes. Dale like.